Lo importante es estudiar lo que te gusta, lo que sabes que desde pequeña que te ha motivado siempre, si te gustan las matemáticas, la ingeniería, una literatura, idiomas... Cualquier cosa que sabes que de verdad te va a llenar tus días, va a motivarte y va a hacerte útil en un futuro para la sociedad. Y en mi caso, por ejemplo, fue el derecho. Recuerdo que cuando era pequeño sentaba a mis padres en el sofá y jugaba con ellos, haciéndome pasar por un profesor que les enseñaba lo que yo había aprendido esa mañana en el colegio. Y conforme fui creciendo me di cuenta que esa era mi vocación, a la que yo me quería dedicar y luché por ello hasta el final. Es un campus del que yo me llevo personas increíbles que no las voy a olvidar nunca y sobre todo un profesorado cercano para el que tengo nombres y apellidos, que si te lo encuentras por la calle te saludan y son sublujados en una universidad. Las instalaciones del campus, así como el polioportivo, los laboratorios, la biblioteca, son perfectas, muy completas. Además tiene unos horarios bastante amplios y te permiten realizar muchísimas actividades al salir de clase, así como aprender cosas nuevas y conocer a gente muy interesante. La experiencia universitaria hay que vivirla plenamente. Los compañeros, los profesores, todo lo que has aprendido, realmente te convierte en una persona muy diferente cuando terminas la carrera. Este es un campus público con gente de todo tipo, es muy tranquilo, además tienes muchas garantías, hay buenas instalaciones y el trato con los profesores es muy personal, que para mí es de lo más importante. Cuando llegas al final a la empresa a desarrollar tus prácticas externas, ves como todo lo que has ido aprendiendo durante todo el grado, lo que estás escribiendo en un papel, al final lo desarrollas y lo tienes que aplicar en el trabajo. Y eso creo que es una nota de calidad, porque significa que lo que estás estudiando te sirve realmente para tu futuro profesional, que es en definitiva lo que todos queremos, que lo que estudies te sirve para trabajar y tener un buen puesto. Es un campus además en el que lo que aprendes te es útil para la sociedad, ya no solo en tu vida profesional, laboral, personal, sino que lo que en un aula te enseñan lo puedes aplicar en el día a día ayudando a los demás. Lo importante es saber que con lo que estás aprendiendo vas a llegar a ser lo que quieres ser, cumplir tus sueños. Da igual el tipo de estudiante que seas, lo que se valora aquí es el trabajo y la actitud y cuando terminas la carrera realmente te das cuenta de que no hay límites, que los límites se los pones tú mismo.